Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la temporada 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, aquí les voy a resumir cómo fue la temporada 2015 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el campeón de la categoría fue este año Luis Hamilton del equipo Mercedes que ya ganó la temporada 2014 con el mismo equipo. En segundo lugar quedó su compañero de equipo, el Germano Fines, Nico Rosberg. Y en tercer lugar el que fue una sensación en Ferrari, el que quedó en tercer lugar en el campeonato mundial fue el que fue, yo ya lo dije, una sensación en Ferrari en la Fórmula 1. Me refiero al alemán cuatro veces campeón mundial Sebastián Fetel, quien debutó incluso en Ferrari este año. Y además, recordemos que Fetel ganó con Ferrari en tres ocasiones en Malasia, Singapur y... No, en Malasia, Hungría y Singapur. Y además, recordemos que Fetel fue el mejor debutante en Ferrari, según mi opinión, porque recordemos, obtuvo, antes de ganar por primera vez con Ferrari en Malasia, obtuvo su primer podio con Ferrari en el Gran Premio de Australia en su debut con la escudería italiana. Y recordemos que Nico Rosberg ganó en los grandes premios de España, Mónaco, Austria, y después ganó en México, Brasil y en la última Abu Dhabi. De hecho, Fetel se retiró en la única ocasión en la que abandonó fue en el Gran Premio de México. Esa fue la única vez en que Fetel abandonó en la temporada. Y recordemos que Ferrari no ganaba... Recordemos que Ferrari obtuvo tres victorias. Yo ya se la mencioné en Malasia, Hungría y Singapur, obviamente con Sebastián Fetel. Y fue la mejor temporada de Fetel en la Fórmula 1 con Ferrari. Quien, recordemos, este fue su primer año en la escudería Maranello. Y ya ha obtenido numerosos podios en Australia, China, España, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, que otro más en Japón, Rusia, Estados Unidos, Brasil. Por último, en Brasil. Y en tanto, su compañero equipo, quien quedó cuarto, me refiero al finlandés Kimi Räikkönen. Solamente obtuvo podios en Bahrein, donde fue segundo, que fue una carrera nocturna. En Singapur, que fue también una carrera nocturna. Y en Abu Dhabi, la última, que también fue carrera nocturna. Bueno, más bien carrera que se corrió entre el atardecer y la noche. Así que espero una muy buena temporada, una muy buena y emocionante temporada 2016. Como sabemos, todo partió en Australia y terminó un 29 de noviembre en Abu Dhabi. Y espero una muy emocionante temporada para el próximo año. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Que tengan todos felices fiestas. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifu.